Llega un momento en que incluso la reina de los bajitos se tiene que tomar un descanso Porque los niños son muy bonicos, sí, pero son estomagantísimos Eso sin contar que una ya tiene una edad para andar haciendo la mamarracha vestida de mayoret Cantando canciones ridículas Pero vamos, que estoy bien ¿Tienes problemas, muchachos? Venga, sube, que te llevo Muchachada, no oí ¡No oí! ¿Cómo te llamas, chico? La mejor música, la mejor emisora a este lado de la frontera ¿A dónde te diriges? Bueno, bueno ¿Sabes una cosa? Yo me operé de las diotrías Y al principio muy bien, veía sin gafas estupendamente Pero al cabo del tiempo, empecé a ver por la noche unas lucesicas Y luego, también por el día, así una leblina total Que al final, al cabo del tiempo de la operación, me tuve que volver a poner gafas ¡Qué mal, ¿no? O sea, que el médico me dijo una cosa y al final resultó una muy distinta ¡Qué decepción, no! Lo tuve que matar Oye, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿No te acuerdas de mí? Nos conocimos en la presentación de tu disco Susa, solo para bajitos En el Carrefour de Río de Janeiro Tú estabas filmando discos, yo estaba en la cola Y cuando llegó mi turno, dijiste que te ibas Y que ya me mandarías uno Pero ha pasado el tiempo y no he recibido nada ¡Qué mierda, ¿no? Pero eso fue hace mucho tiempo No te creas, en el 2005 Bueno, bueno, pues ahora te mando uno, que seguro que no se me olvida No, ahora el disco me da igual Yo lo que quiero es que estemos con los culos juntos forever ¿Qué pasa, Susa? ¿Dobla el gorro? Madre mía ¿Este es una pesadilla? Esa doñao que cogía un muchachete que hacía autostop Me empezaba a contar que le habían operado la dioptría Y que lo habían dejado mal y que había matado al médico en otras pierdas Pero es que luego me decía que yo le debía un disco firmado Total, que la cosa se ponía tan tensa Que lo tiraba del coche ¿Tú qué crees que querrá decir el sueño? Pues yo lo que creo que significa Es que dentro de poco vas a conocer a un hombre con mucho dinero Que va a posar sus ojos en ti Y que te va a desear ardientemente ¿De verdad? Pues no La verdad es que lo que creo que significa Es que aunque tú te crees muy especial Pues en realidad eres muy insegura Y necesitas una figura materna que te mangonee un poco ¿De verdad? Ay, Susa, yo qué sé Mira, si es que ni siquiera te estaba escuchando Yo soy representante A mí me van los billes Pero vamos, a escuchar las mierdas de la gente Pues la verdad es que no me hace mucha gracia Aunque sean las tuyas Ya Dios mío, ¿qué es esta luz? Y le dije, bueno tía, tú si quieres sal con él Pero que sepas que te vas a comer mis babas ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Me recogiste hace 10 kilómetros? ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Segurísimo? Mira, 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 mira En esta curva me maté yo Madre mía, qué hostión me di ¿Vieron que unías a cabelo con versito a la pesca? ¿Cómo? ¿Que no lo sabes? Pues que soy de Curve Girl La chica de la curva Tocamela, po, ya no te lo digo Tocamela, cho, rabo de corrino Vaya movidación ¿Me va a que te cuela el pelo? ¡Va! ¡Fam! No, no, yo ya me quedo aquí hasta la siguiente continuidad Qué lente nada más guapa, ¿eh? Eh, Susa, ¿por qué no dejar de gritar que te estás poniendo muy cansino? Te cuento, me llamo de débil Este... Espera ¿Sí? Hola, Susa, soy Pelé Te he llamado para decirte que ya no se me espina Ahora no puedo hablar contigo, luego te llamo Sí, me llamo de débil Te he traído este contrato Que si firmas con este boli de 10 colores Automáticamente permaneces joven y bella Lo que te queda de vida Eh, y te regalo el boli Lo que lleva encima de la cabeza es una mierda, me muero Pero, ¿tú qué recibes a cambio? Tu alma Lo pones aquí, letra pequeña Con este contrato entrego mi alma Pues... Lo voy a firmar Muy bien No, no lo voy a firmar Vale Algo dentro de mí me dice que no firme Toma, te devuelvo todo Pues te voy a hacer una cosa, Susa ¿Lo has hecho? ¡Súper bien, Susa! ¡Toc*** yo! Querida Susa Todo esto era una prueba Para ver si habías perdido tu docencia Y eso que te hacía tan especial Pero no Lo tienes intacto, Susa ¿Pero lo de la prueba Era esto último del diablo? ¿O también lo del fan loco O la chica la curva y todo lo demás? No, no, no Era solo lo del diablo Lo otro ha sido alucinaciones tuyas Porque a lo mejor te da mucho El sol en la puta cabeza O no sé, vamos Te lo tendría que mirar ¡Pues fenomenal! Pues claro Ha 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 Gracias por ver el video.